Bienvenidos a una rebajita de la Aula de Literatura. La Aula de Literatura es una actividad organizada por la delegación de tesura y, como ya saben, es una plaza personal de la concejala Ana Ruiz. Y bueno, hoy tenemos a Sara Rubáñez, el invitado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Estoy como súper nerviosa porque es un teatro precioso. No es la primera vez que está así en un teatro. Sí, vamos a pasarlo súper bien. Bueno, ella viene a hablarnos, vamos a hablar un poquito de todo, como es habitual, porque hay que haber un montón de preguntas. Vale, viene sobre todo a hablarnos de su libro que se llama Te gusta el arte, aunque no lo sepas. Sí, si le habéis echado un vistazo, es un libro, ya lo veremos, que es un manual, pero vamos a dejar que sea Sara la que nos hable de él. Hablamos un poquito. Casi se te cae porque es un tocho, es un manual de historia del arte, pero nada convencional y nada al uso porque, bueno, pues yo tampoco soy una historiadora del arte de la convencional ni al uso, al menos en las cintas. Y, bueno, pues realmente el título es bastante, no sé, como pretencioso, pero no lo puse yo, aunque realmente yo sí que pensaba que esa era la premisa que quería contar. Soy historiadora del arte y me dedico a la divulgación cultural, entonces quiere decir que yo utilizo las redes sociales, cuando todo el mundo utiliza las redes sociales para hablar de gamers y de maquillaje y peluquería y moda, pues yo empecé a hablar de Velázquez y de Rubens en YouTube cuando nadie lo hacía. Todo esto empezó con un pequeño, no juego porque me lo tomé muy en serio, pero empecé a ver que había una comunidad detrás que realmente lo típico que se dice que a la gente no le interesa el arte o que a los jóvenes no les interesa, no sé qué, y esto era totalmente falso. Todo el mundo se acercaba a mi canal de una manera o de otra, algunos porque tenían un examen que aprobar, pero otros venían porque el arte les había gustado siempre y se habían dedicado a la ciencia o a otras ramas y el arte siempre había estado ahí y esa es un poco la premisa. Entonces, tras escribir un primer libro, después vino una gran editorial y las grandes editoriales se suelen acercar mucho a la gente que tiene redes sociales potentes porque van con esa cierta garantía de que sus seguidores de redes sociales van a comprar el libro. Y claro, cuando es la sorpresa que últimamente está viendo una generación de gente en redes sociales que se dedica a enseñar, que se dedica a la cultura, a la ciencia, al arte y a la historia. Entonces, claro, salimos con un manual de historia del arte, como no podía ser de otra manera, porque sí, es que es chulo, ¿eh? El color tampoco lo he elegido yo, aunque lo parezca, pero no lo he elegido yo, ¿eh? Lo he elegido la editorial porque le pareció como que era como muy audaz eso del color. Y entonces, bueno, ¿por qué decidí hacer un manual de historia del arte desde prehistoria hasta arte contemporáneo? Pues porque los manuales que hay ahora mismo, pues son una castaña, por no decir otra palabra peor. Son incompletos, siempre acaban como tarde en los años 60-70, o sea, de Warford para adelante ya no se ve nada, como si de repente hubiese un vacío loquísimo a partir del arte contemporáneo, cosa que también hace que la gente no soporte el arte contemporáneo y se piense que todo lo que se hace de arte es lo que hay en arco y se pierda todo lo demás. Y para mí era fundamental explicar todo eso, aparte de explicar las vanguardias. Y luego, por otro lado, evidentemente, faltaba la otra mitad, faltaban las mujeres dentro de la historia del arte, tanto pintoras y escultoras como arquitectas. Y me pareció necesario y fundamental hacer un libro que llegase más allá de los 80 y que tuviese mujeres. Y no solo eso, sino también utilizar obras de arte que no sean las que están siempre explicadas, porque hay mucho más, hay mucho más mundo, aparte de nuestro querido Diego Bernal, que por mucho que le amemos todos, pero hay más vida, aparte de mi papo, voy ya para los amigos. Y luego, por supuesto, hace falta explicar un lenguaje un poco más de barrio, más de nido a tierra. Y eso, pues eso es lo que hice. Como me descalete, flipas, ¿eh? Te vamos a dar. Vale, vale, perfecto. Perfecto. En el cuadernito que tenéis ahí, que yo no lo tengo aquí ahora mismo. ¡Qué emoción! O sea, mi madre y mis hijos cuando lo vean, o sea, imaginais la cara de mi madre cuando vean eso. Es muy fuerte. Gracias. Qué emoción. Gracias. Sin ser yo, nadie. Bueno, pues en el cuadernito, en la introducción, nos hablas esa introducción. ¿Te la has leído a la cara del prólogo? Sí, sí, me he leído. Qué vergüenza a ver el prólogo, pues, ahora. Pues, precisamente te voy a preguntar sobre el prólogo. ¿Por qué en el prólogo Sara recuenta que pasó de ser un estudiante de pasta, terrible? No recuerdo ahora mismo las palabras, pero son sus palabras. Sí, sí, son sus palabras mías. Ah, bueno, ahora mismo que eres un referente en historia. Es loco eso, ¿eh? O sea, mi padre, imagínate. El plot twist de mi padre, ¿no? El prólogo tiene su aquel. Porque, no sé si alguna vez os habéis enfrentado a lo típico de el folio en blanco. O la hoja en blanco. Ya sea, o bien para pintar, porque a veces apetece de repente veniros arriba y ser arquistas y pintar. O escribir lo que sea, como si es desde las memorias, una novela que siempre habéis soñado escribir. Incluso hasta la lista de la compra, ¿no? Que te pones ahí con el post y dentro de la cocina y dices, a ver, ¿y yo a qué venía aquí, no? Enfrentarse al papel en blanco es súper duro. Y ya ni te cuento cuando tienes la visión de una gran editorial que te ha puesto un deadline, te ha puesto una fecha de entrega. Teniendo en cuenta que yo tenía claro que iba a contar la historia del arte y que sabía que tenía que pensar por su historia, que es el principio, sabiendo todo eso, aún así, empezar a escribir fue la muerte a pellejos. Fue terrorífico. Fue, en serio, horrible. Tuve una catarsis, claro, tuve una catarsis terrorífica. De hecho, tengo la gran suerte de que mis padres tienen una casuca encantaria y me cogí con la escritora de la película de Misery, ¿sabes? Y me subí yo sola con un par de gatos para los momentos de estrés, porque tengo gatos, y me fui sola allí con mi ordenador, mis dos gatos, a escribir, a encerrarme en esa casuca de la montaña, a escribir porque tenía la fecha de entrega muy pronto. Y entonces yo me puse ahí como si, ven, pues me quito el papel de madre y de historiadora y me pongo, soy escritora. Y no sabía, no salía. Después de una semana ya decidí volver a mi casa y a enfrentarme y decir, oye, mira, que no puedo yo hacer esto, que no puedo. Total, que al final, como me dijeron que no había marcha atrás, pues que había que pasar por el árbol y escribir el libro sí o sí, porque estaba ya toda la maquinaria en marcha, pues empecé por el principio, empecé hablando de mí, empecé un poco diciendo, bueno, pues para mover esa bola de nieve y lanzarla a la de abajo. Exacto, un amplio de calentamiento, porque lo más difícil de todo, de todo ese libro, no ha sido elegir de qué artistas elijo para hablar y explicar la historia del arte y dejar otros fuera. No ha sido elegir solo 60 imágenes para contar la historia del arte. Lo más complicado de todo ha sido utilizar el lenguaje, porque me he dado cuenta que lo fácil es hablar de forma elevada, ¿vale? Lo fácil es tirar de tecnicismos y de pedantismos. Eso es lo fácil. Lo fácil es ponerte muy técnico y como están prácticamente escritos la mayoría de los manuales. Hacer divulgación es mucho más complicado. Bajarnos el lenguaje a tierra y estar hablando de cosas muy elevadas, de contextos históricos, de conceptos artísticos y plásticos y de repente hablarlos y tratarlos como si estuvieses hablando con la frutera de tu barrio o con tus hijos, pues es muchísimo más complicado. Y entonces encontrar ese punto de inicio, ese tono, me costó un montón. Entonces, una vez que escribí el prólogo hablando de lo que dominaba, que era a mí misma, que también lo utilicé un poco de catarse psicológica, y cuando ya iba a correr de edad media, le escribí a mi editor y le dije, bueno, como ya el libro ya va rodado, ¿qué te parece si quitamos el prólogo? Y me dijo, no, 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 es divino. Y digo, ¿cómo que es divino? Es un diario de adolescente diciendo lo que mucho que odiaba el instituto, ¿sabes? Y entonces me ha dicho, no, no, pero esto le va a interesar a mucha gente porque la gente, estamos en España, la gente le gusta el salseo y le gustan los dramas. Y entonces decidieron dejarlo y ahora me da mucha vergüenza, pero el prólogo hace que mucha gente se sienta identificado, de que no todo fluye a la primera. Me sentí muy identificada con Van Gogh, por ejemplo, siempre lo cuento, Van Gogh, todo el mundo le identifica como un gran pintor post-imprisionista, pero Van Gogh se lo pintó los diez últimos años de su vida. El resto del tiempo estuvo buscando qué hacer con su vida. Hay muy pocos que nacen con esa meta fija. A mí me costó encontrar mi camino. Ahora lo encontrás. Lo he encontrado y... ¿Defecha? Sí, sí, sí. ¿Has hablado un poquito de lo que te costó encontrar el tono? Porque te doy toda la razón, que es mucho más difícil escribir fácil, por así decirlo. Sí, te se entienda fácil. Eso es fácil y bueno, y no has dicho nada del espacio, porque cuando tienes un conteo de carácteres... Claro, claro. Eso y luego además también que cuando te embalas, empiezas a escribir y uuuh, y además también está lo de la musa, ¿no? La inspiración, que a veces va bien, ¿eh? Y hay días que tú estás más tocina, ¿sabes? Y te cuesta más, y hay días que estás como que te vienes arriba, como cuando te has tomado un par de cervecillas y uuuh, y te influye todo muy bien. Y entonces, claro, luego está también el control continuo de una editorial que te está diciendo, oye, que te has ido de tono. Y entonces, claro, y tienes que volver para atrás. Eso es un error. Si lo podéis volver a escribir, nunca vayáis para atrás. Porque si yo, imagínate, yo escribía 30, ¿vale? Un número así, exacto. Yo escribo 30, cada día, con una buena media. Pero yo haría el siguiente, reviso esos 30 y reescribo 25... Reescribidas, no creo. No avanzas, no avanzas. Y lo del tema del autoperfeccionamiento y la autoexigencia y todo eso, uuuh, fatal. Entonces a mí me decían, tú tira, tira millas, tira millas, te quiero ver en contemporáneo, ya, pasa mañana. Bueno, está bien, tienes la editorial que te guíe un poco. Sí, pero yo venía de la experiencia de la autoedición, la que yo al final descartaba a mi propio ritmo. Entonces tampoco estaba acostumbrada a eso. Yo la mayor parte del tiempo me considero pirata. Yo voy a mi ritmo, soy autónoma, hago mis cosas, fluyo sola o con mi equipo, pero voy a mi ritmo. Cuando soy mercenaria, que es muy pocas veces, voy al ritmo de la tele, al ritmo de periódico, ritmo de la radio o ritmo de una editorial y son otros ritmos loquísimos y adaptarse a eso es complicado. Pero bueno, sí que es verdad que luego mola porque tú lo das y ellos editan, ellos lo hacen y ya está. Y entonces tú ya como das el ritmo pródigo y ya te olvidas. Esa es la parte buena, la verdad. Es complicado adaptarte, por supuesto, a un número de páginas, a un número de páginas. Eso es complicadísimo. Porque sabes que tienes que dejar cosas fuera. Pero lo bueno también de hablar de divulgación es que lo dices claramente. ¿Sabes? Que puedes decir claramente, oye, que no está todo porque el editor no me deja. Y tú, echarle la cuca afuera y ya está. Te quiero preguntar una pregunta un poquitín complicada. ¿Vale? Sí, hablando precisamente de esto de encontrar el tono y demás. ¿Cómo entiendes tú la historia del arte ahora mismo? O sea, nos ha dado una pista. Pues nos has dicho que este es un manual más moderno, que no es tan... Sí, sí, voy a decirlo. Cuéntanos un poquito de cuál es la percepción de la historia del arte, qué es lo que tendría que cambiar. Bueno, pues tendría que cambiar fundamentalmente la forma de contarla y desde cuándo contarla. Eso creo que es importante. Porque yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, lo típico es que me decía todo el mundo, ¡ah, la historia de la historia del arte, qué bonito! Eso era la mayor parte de la fece. La otra parte de la fece es, ¿y qué pintas? Y es como decir, yo no pinto ninguna señora, yo es que yo me dedico a estudiar a la gente que pinta. O que esculpe o que hace arquitectura. Entonces, no se entiende muy bien, creo que por ahí hemos fallado los propios historiadores del arte a la hora de no apotar, no definir bien cuál es nuestra labor, que por otro lado es amplísima, hay vida más allá de ser profesor y guardián de sala, que eran los dos únicos caminos que a mí me llevaban. Y yo odiaba a los profes porque yo había sido muy mala estudiante. Y eso del karma me daba mucho miedo. Y luego, por otro lado, ¿tú me has visto a mí polvorín? O sea, yo no puedo ser guardián de sala. A mí me voy a dar los esquemales. Se está en la piscina viendo a socorrista esta tarde y he dicho, madre mía, yo soy socorrista y te entiendo tanto. O sea, qué aburrimiento. No puedo. Entonces, para mí no había camino posible ni ser profe ni ser guardián de sala. Creo que los historiadores del arte valemos para muchas cosas más. Hacemos muchísimas más cosas. Somos, de alguna manera, guardianes y protectores y divulgadores de nuestra historia y de nuestra cultura. Estoy plenamente convencida de que el arte es el reflejo de toda sociedad, tanto pasada como contemporánea. Y es parte de nuestra identidad y sirve para muchas cosas. Entonces, creo que se cuenta mal. Porque es eso, mucha gente me decía, ¡ay, estudiar arte, qué bonito! Pero no me den la chapa, ¿sabes? Y luego, yo que he tenido la suerte, soy madrileña y tengo la suerte de tener cerca al Museo del Prado y que la Universidad Complutense me permitiese convalidar los créditos de libre configuración asistiendo a conferencias en el Prado. Eso es la pera limonera, la verdad. Pero claro, hay alguna gente que sabe muchísimo y lo que tiene que contar es interesantísimo, pero son verdaderos actos de fe. Estar ahí, tus tres horas, con el monotono. En fin, ahí exacto. Entonces, falta dinamismo, nena. ¿Sabes? Así, un poquito de virilla. Entonces, eso era un poco lo que a mí me faltaba y considero que sigue faltando al margen, evidentemente, las mujeres, que ya lo hemos comentado. Así que esa era un poco la idea. Y luego, decirle a la gente que la historia del arte no es una cosa así como para eruditos o para gente que sabe muchísimo, sino que la historia del arte forma parte de todos nosotros y nos identifica y que evidentemente está en me gusta o no me gusta, pero podemos pasar de ese nivel de lectura, identificarnos con la historia del arte de una manera tan sencilla, tan sencilla, como ponerte delante de una obra y mirarla 30 segundos y hacerte preguntas. Es que es maravilloso. O sea, pararte a pensar y a preguntarle a la obra a ver qué te cuenta. Y es que con eso ya suelo fantástico. Y de hecho, aquí lo sabéis que es todo un paralelismo entre nosotros y la propia historia del arte. ¿Crees que hay alguna fórmula para despertar ese interés por la historia del arte? Ahora es verdad, o sea, yo voy mezclando. Sí, tú dale, dale. Es verdad que ahora mismo, lo has comentado antes, hay como una especie de, no boom, porque no es exactamente un boom, pero sí que se ha puesto como muy de moda la divulgación. Estás tú, está el barroquista, está Eugenia... Eugenia... Eugenia, no me acordaba el apellido, por citar a algunos. Y esto es un tema que llama mucho la atención, y a la gente y el gusto. Que parece pretencioso el título, pero no es una vela de un templo. O sea, es así, como un templo dólico. ¿Cuál crees que es la clave? Pues la clave es decirle a la gente que realmente no está tan alejada de la historia del arte. Es que de verdad, es que la gente, yo me he dado cuenta que la gente va a los museos solo cuando está de turismo. O sea, va a irse... Si la gente va realmente a ver la iglesia de su pueblo simplemente por el primer interés de ver qué retablo tienen colocado, que seguramente que es un piezón, porque en España otra cosa no, pero arte por todos los costados, de todas las épocas además. Es que la gente le da como perecilla, o le da miedo, o le da angustia, o le da... Prefiere irse a hacer otra cosa, pero si viaja a otro país, toca ir al Lule y hacerse acuerdo con la Yogonda. Coño, pues en Madrid tenemos una Yogonda, ¿sabes? O yo qué sé, tenemos arte de arraudales por todos los lados. Eso por un lado y por el otro lado, lo que te digo es que yo veo un paralelismo tan claro entre artistas y la propia historia del arte con nuestra propia vida humana, es que es evidente, que no está tan alejada de esa distancia tan tremenda que desde siempre parece que hay, ¿no? Porque incluso yo siendo estudiante de historia del arte y formando parte de esos círculos académicos me sentía alejada porque no llevaba chaqueta de pana y coderas, ¿sabes? Es por eso. Entonces, como que te sientes alejado de eso. Y realmente te das cuenta que la historia del arte pasa por periodos igual que tú y que yo y que es tanta gente de momentos en los que tú te pones voy a ponerme al gimnasio, voy a acostarme pronto, voy a dejar de fumar y luego a los tres días dices qué pena, es que vámonos de fiesta o a un bautizo o de mi sobridad, ¿no? O yo qué sé, lo que sea. La historia del arte le pasa lo mismo. Si tú pones en paralelo la vida de norma, desnorma, norma, desnorma, la historia del arte le pasa lo mismo. O sea, tenemos el año clásico, tenemos el barroco, tenemos el renacimiento, ¿sabes? Tenemos la norma y la ruptura de norma todo el tiempo. Y cuando encajas eso, dices ahora, pues no era tan difícil. Y es así. Repito, si no todo esto que estás diciendo, el arte es fractal, todo vuelve pero mejorado. Ah, sí, bueno. Quizás frase de un colega también de Condensa del Fruzo, de Javier Freite, de Medievalista, maravilloso. Y un día estábamos con los historiadores, pues somos así y a veces pues hablamos un poco pues como lo friki, ¿no? En cosas que nos entendemos entre nosotros. En plan, al romanista no le interesa nada que sea posimperio, a la que es de contemporánea no le interesa nada que sea antes de la revolución industrial, somos así. Pero yo que soy un alma libre y me voy moviendo por todos los periodos, pues me interesa mucho hablar con los distintos compañeros del Condensador de Fruzo, que está cada uno especializado en un periodo. Entonces, bueno, un día hablando con Treite, bueno, estábamos todos hablando y yo dije, es que la historia es cíclica, ¿no? Es que siempre va dando vueltas, Siempre caemos como los mismos errores y no sé qué y tal. Y entonces, Treite, que es así, pero dijo, no es cíclica, es fractal. Y claro, nos quedamos todos fictitos, que es. Y claro, no se ha visto un fractal, la típica colega lo que sabes es un romanesco o una caracola, ¿no? Por ejemplo, lo del número aureo de Leonardo da Vinci y tal. Entonces, claro, que todo vuelve como más o menos igual, pero tampoco mejor porque no siempre vuelve mejor, pero siempre vuelve diferente. Vamos a dejarlo en diferente. O sea, yo no tenía mejor comprobar unos pantalones porque me hacían falta unos vaqueros normales, sin clones, y no había Dios a encontrar unos que no tuviesen campanas. ¿Os hacéis risa, no? Porque os habéis dado cuenta que es una verdad como un templo. Digo, mi madre se me dice, ¿quién guarda allá? ¿Sabes? Y claro, así me dice, ¿te las han por unos pantalones de campanas? Y tengo tres en el armario de cuando yo era joven. Digo, sí, pues me lo pongo no sé de dónde, reina. Total, que eso le pasa a la historia del arte y es que es verdad y ese paralelismo está dentro del equilibrio. Como dijo mi amigo Javier Traité, el arte es fractal porque siempre vuelve mejorado, porque ahora las campanas ya no son campanas que te salen desde aquí en plan chero, ahora ya son un poco más disimuladillas, ¿sabes? Pero es muy fuerte porque vivimos en una época, en la que también puede hacer un paralelismo con el arte contemporáneo, que ahora tú vas a una tienda y depende de la tienda en la que estés, puedes encontrar de campanas, de pitillos, rectos, no sé qué, patán, chatata. Y esto es un poco lo que el arte contemporáneo ahora nos ofrece, que tienes una gama amplísima que va atada a la libertad del artista. Pero eso sí, lo del arte fractal es lo que, si te digo eso, que si tú entiendes eso, que vamos dando vueltas sin parar, el arte hace lo mismo. El arte empieza en alta mira, más o menos, para que nos hagamos todos una idea de que empezamos pintando de una manera naturalista y poco a poco se van haciendo las cosas más esquemáticas, simbólicas, y después nos cansamos del simbolismo y la esquematización y volvemos a ser naturalistas y de repente estamos en la Antigua Grecia, ¿no? Y de repente estamos en Roma y de repente volvemos a hacer otro esquemático y estamos en el Románico y la gente deja de saber pintar, supuestamente, y así, y luego de repente vuelve el Renacimiento y todo es súper naturalista, de repente nos cansamos, nos volvemos dramáticos, es el barroco, y entonces así, todo la pum, 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 dando vueltas sin parar entre lo naturalista y lo esquemático y en cuanto encajas eso en tu cabeza, pues es eso, es que es la historia del arte, es así de simple, nunca ya vuelves a confundir y sabes perfectamente que el barroco va después del Renacimiento y ese quesito del Trilla te lo llevas. Vuelvo a la parte personal, venga, vale, explícanos lo de la gata verde, porque saca el reballo y en barrosa que la, firma como la gata verde, entonces, no, eso también fue otra licencia de este, a ver, a ver, me llamo Sara Ruballo, y llevo toda la vida de letrarme mi apellido, R-V-A-Y, R-V-A-Y, pero ¿con B o con Y? Con B. ¿Con E-Y o con L? Con Y, toda la vida, en el médico, en el cole, en no sé dónde, y cuando empezó todo el tema de internet y todo el mundo estaba abriendo los canales o de moda, lifestyle o de gamers, pues los que ya me llevaron un punto de ventaja porque yo estaba yendo a letro, entonces les decía que yo quería abrirme un canal de arte porque era algo que a mí me interesaba y no había nada, entonces, pues digo, si no nadie lo hace porque lo tendría que hacer yo, yo soy muy así, ¿no? Los géneros son muy así. Y entonces, pero, pequeños vídeos que había, tutoriales, de consejos, de, ¿quieres abrir tu canal de YouTube? Pues estos todos consejos. Y entonces, uno de los consejos que te decían era que evidentemente te pusieses un nick fácil, que no te pusieses un XT432, ¿sabes? Porque eso luego, recordarlo, para el público es complicado. Y yo, automáticamente, pensé en mi apellido y dije, mierda, total, que dije, pues vamos a hacer una porra. Entonces, cogí y escribí a mi familia, amigas y pareja y demás, y familia, y dije, bueno, a ver, me gustan estos nombres. Y entonces, al final terminó saliendo pata verde, porque huracana le parecía como muy loco. Sí, sí, lo que sé, sí. Pero gata era porque los gatos me gustan un montón, porque soy madrileña, y el color verde, porque el azul, que era mi color favorito en ese momento, gata azul era como recordaba la canción esa triste, no, no era mi rollo. Y el verde era el color favorito de mi hijo, que acababa, acababa de empezar a hablar, y entonces, pues, el verde, el verde todo era verde, y dije, pues, gata verde. Y la gracia esa era rara dentro de internet, porque una tía hablando de arte, cuando todo el mundo habla de maquillaje y videojuegos, pues, me parecía gracioso, y por eso se quedó así. Y evidentemente, mucha gente me reconocía así, ahora la gata verde ya solamente está el canal de YouTube. Ya, hubo un día que un amigo me dio un buen consejo, me dijo, vas a crecer mucho porque estás haciendo una cosa muy importante, cámbiate el nombre ya. Y dije, ¿por? Y me dijo, porque imagínate que te llaman al museo de trado para trabajar con ellos, y dices, hola, ¿está la gata verde? Y pues, como que no procede, ¿no? Entonces, pues, pues, ya salgo a yo y bien, así que la gente ya se le ha ido a calar. A calar. Sí. Has hablado antes de otro proyecto porque este, aunque es el primero publicado con una editorial, con Pai 2, esto lo dije con la editorial gata verde. Sí. Tiene un primer libro que se llama Pintoras, que es un proyecto preciosísimo, estupendísimo, y nos va a explicar un poquito, o sea, todo el proyecto, no solamente el libro. Pintoras es una, es una locura. Bueno, cuando empecé, cuando abrí el canal de YouTube y entonces me puse a hacer vídeos, que si hablando de Yoto, que si Leonardo, que si Rafael, que si Rubén, si Rembrandt y tal, buscando temas, pues, de repente me di cuenta que, bueno, Internet, ese maravilloso mundo de Internet, de repente un día caí en un listado de mujeres artistas, un blog olvidado, desactualizado, estaba como abandonado, y tenía un listado con 300 mujeres que se habían dedicado de manera profesional a la pintura. O sea, ese momento como Howard Carter cuando abre el trastero de todo el camón y, o sea, ese momento para mí fue como, ¿qué? ¿Mujeres? Pintando? Pero si a mí no me las han enseñado en la carrera, ¿no? Una búsqueda. Fue como una búsqueda como absurdamente fascinante. Entonces, claro, ya te pones a tirar del hilo y entonces decidí, ella, ingenua, de, en mi habitual, pues por qué no, ya lo hago yo, decidí hacer un vídeo por cada mujer artista que me contrase. O sea, ella pensando barrer la playa, ¿no? Entonces, me puse a investigar en mujeres, ese listado pasó en horas de 300 a 600, de 600, hoy son 4.000. 4.000 mujeres que se han dedicado de manera profesional a la pintura y que no están en los libros de historia del arte y con un goteo en las paredes de los museos. O sea, reconozco que en un primer momento me sentí con emoción dañaos, ¿sabes? También pasé por la fase de cabreo, la fase de negación, pasé por todas, pero claro, como soy así, dije, qué guay, me queda la otra mitad de la historia del arte por descubrir, ¿sabes? Entonces, estoy en esa fase ahora. Entonces, bueno, empecé a escribir pintoras en un primer momento, como era una cosa tan inconmensurable, evidentemente, decidí no hacer un vídeo por cada mujer artista porque cada vídeo de YouTube de 15 minutos se lleva 40 horas de trabajo no remuneradas, pues decidí dejar eso y dije, bueno, pues por lo menos escribir un libro. Esa fue la sugerencia de los suscriptores, ¿no? Total, que abrí un equipo de voluntarias que me echasen una mano. Este equipo de voluntarias empezó muy fuerte durante dos semanas con 20 días a tope de todo el mundo, que era una cosa muy guay, pero se quedó una maravillosa de ella, que es Ana Rallego, una mujer pintora que está ya jubilada y que tiene tiempo y ilusión y pasión y es, o sea, es archilera total, ¿no? Total, que entre las dos hemos sacado el primer volumen de pintoras que las editoriales no quisieron sacarlo en un primer momento porque decían que me interesaba, que era un proyecto muy grande, que cómo voy a sacar biografías de 4.000 mujeres. Encima yo lo quería todo color, claro, porque yo soy color y si te hago de una pintora tienes que ver su obra, como poco. Total, que la editorial me dijo, vale, bonita, yo te saco el manual pero eso de pintora es para ti. Y total, que al final lo autopublicamos y fue un éxito no esperado y sin ningún tipo de precedente ni nada. Sacamos el primer volumen que es desde el 550 a.C. hasta el siglo XVII incluidas, las nacidas, con 242 pintoras y cuando estábamos en edición aparecieron 10 más y las metimos así como de refiloncillo al final del libro o un poco chusco y cuando estábamos en imprenta aparecieron 60 más que ya no podíamos hacer nada porque el libro ya estaba maquetado. Así que, bueno, las 2.000 copias que saqué con mi dinero y con un préstamo que me hicieron mi padre y de esa edad porque hace un libro es carísimo, recuperamos todo y se vendieron todos los libros en cosa de 9 meses solo a través de mi página web. O sea, nos escribieron miles de millones de librerías para ver si cogían el libro y no podíamos permitírnoslo porque teníamos que devolver mucha pasta y además queríamos como mantener el control de toda y aparte ¿cómo haces? Si solo hay 2.000 copias ¿qué haces? A esa librería sí y a esa no era un jaleo total que, bueno, pues ya está, se agarró todo y evidentemente Planeta Pai 2 ha visto que ha ido este va como un tiro y estamos en reedición de pintoras volumen 1 y 2 con Pai 2 así que próximamente en vuestras librerías y en el corte inglés en todos los lados va a estar el volumen 1 hasta el 7-17 y luego el volumen 2 el 7-18 el 7-18 bueno, el volumen 1 se ha subido a 304 de momento espérate que no se haya tirado el hilo y el volumen 2 que es el 7-18 hay alrededor de 500 alrededor de porque esto es una cosa y eso es sensacional y el tema de lo de las mujeres artistas es un mundo fantástico por explorar ya no por el público en general ni por la gente en general o sea, como lo descubra cualquier plataforma desde Netflix a HBO van a flipar porque hay ahí una cantera bueno, bueno, bueno o sea, si las ideas de los artistas así en general son llamativas porque si uno se cortó una oreja porque si el otro estaba loco porque si el otro hacía no sé qué y no sé cuánto lo de las tías ya es o sea, las monjas medievales son apoteósicas sublimes ah, sí ahí he tenido que meter a Buda he metido a Buda y a Gildegarda bueno, es que no se hacía esa idea las monjas medievales lejos de parecer que solamente hacían es que es muy fuerte ahora lo contamos eso es muy fuerte lejos de pensar que solo hacen magdalenas y bordados las monjas medievales son las mujeres más poderosas en toda la historia si tú las miras con perspectiva ¿no? pues las mujeres que más libertad tenían realmente ni reinas ni nada de eso las monjas porque con todas sus propias abadías porque yo no sé si conocéis los monasterios dúplices que solo Dios sabe que pasaba allí dentro como los campamentos mixtos vamos monjes y monjas en un mismo monasterio que compartían zonas comunes pero luego cada uno dormía en su lugar pero claro ahí están los copistae que son interesantísimos porque claro trabajaban en los escritorios y copistae haciendo los manuscritos medievales y entonces claro tenemos registros como el de Buda que la he tenido que meter en el libro sí o sí porque que una monja alemana del siglo XII se autorretrate en una letra capitular agarrada a la letra como si no la fuesen a sacar de ahí saludando con la otra mano y en la letra capitular pone Buda Pekatrix Muglier Buda mujer pecadora escribió y pintó este libro de qué decir o sea vestida con topa de monja es maravillosa de hecho me hice camiseta yo tengo camiseta de Buda sí y me camiseta y es que el románico es fácil de pasar a Illustrator sí y y luego me hice otra receta de Pekatrix Muglier porque o of course y luego tenemos a Gildegarda que es como Leonardo da Vinci pero 450 años antes pero ¿quién conoce a Gildegarda a Don Bingen? nadie ¿quién conoce a Leonardo? tope ropechichi pues esta es la historia entonces claro esto eran monjas esto monjas pero bueno ya te vas para adelante en el tiempo y es un flipe o sea un tintor de reinas Sofonis Bambuisola la italiana que vino a España y estuvo en la corte Felipe II que luego se se marchó otra vez a su tierra y en el barco se enamoró del capitán del barco 20 años más joven que él y le dijo a Felipe que me caso bueno espera no que ya me he casado porque mejor pedir perdón que permiso no te lo pierdas yo que sé que recibió la visita de Anton Batik a los 80 años porque era fan de ella y le dijo retrátale pero sin arrugas y ese retrato está es espectacular ella inventó fotos y que más yo que sé tenemos miles Rosa Bonel esa mujer lesbiana públicamente que le pidió un permiso le pidió permiso de travestismo cada seis meses para poder ponerse pantalones porque ella era pintora de animales y tenía que meterse en los fangos en los barros de la feria las ranjas y no sé qué y para coño trabajar tranquila que esta mujer era del siglo XIX que vestía lo victoriano o sea tú imagínate las enaguas de Canesú los pololos no sé qué más los aperos de pintar y meterte en una feria de caballos ¿sabes? pues esa tía fue la pera limonera ganaba todos los concursos dinero de raudales amiga de reinas vivió con sus dos amigas primero una y luego otra porque una falleció tenía hasta muñeca podéis googlear lo vais a cipar googleáis muñeca de porcelana de Rosa Bonet las típicas barbies personalizadas como Marilyn Monroe o William de Pierce pues había en el siglo XIX una muñeca de Rosa Bonet o sea es muy fuerte tía y esto no se sabe estas cosas tú dices dime el nombre de tres pintoras y la gente se queda en fría que también te da con fría pero pero eso son vidas apasionantes o sea por todos los lados de mujeres que tenían 13 hijos y sacaban su tallera adelante yo he tenido dos embarazos y digo ¿tienes embarazos? eso como se hace o sea saco a la vida siempre te los pies ¿cómo es esto? no sé tía cosas muy locas entonces pintoras es un proyectazo súper emocionante súper y muy a largo plazo porque luego la gente dice ¿harás escultonas? y harás grabadoras y harás cineastas y arquitectas y bueno bueno piano ¿sabes? que primero van cuatro mil pintoras porque además mi premisa es todas negras o sea todas negras digo todas dentro mi premisa es todas dentro y ninguna afuera porque me querían hacer selección en plan selección no es que la gente hace selección digo y si hago selección me dejo a lo mejor vidas de las que solamente hay una biografía de tres párrafos o tres líneas y si no lo cuento se pierde entonces si al menos aparecen en una página de un libro pues puede dar pie hacia alguien a que investigar en algún momento y buenas familias de pintoras hermanas tías, primas sobrinas el otro día reeditando me encontré abuela madre abuela madre nieta que eso no había encontrado nunca es súper guay es súper guay yo estoy en lo personal estoy muy contenta porque me quedé sin pintoras en su momento ya que ahora ya no es un resoro hay uno por ahí patria está por ahí de alta como lo sacan ahí orgulloso guardar eso con loquita es muy interesante un dato curioso aparte de eso es la pintora la portada son todas las ilustraciones que nos hemos tenido que inventar porque nadie o la obra se ha perdido o tiene un copyright que no podíamos meter en la cárcel si la vamos a ver o nadie ha dedicado ni el tiempo ni el dinero para fotografiar la obra de esas mujeres entonces como para mí era fundamental añadir una imagen a esa biografía teníamos que hablar con una amiga ilustradora amateur porque si no es amateur no hubiese tenido dinero para pagarlo así que gracias Mónica por dejarte engañar por esto le hizo una cara ficticia a cada una de las mujeres entonces leía la biografía y lo que cada una de esas mujeres le sugería le hacía cara y entonces la portada son todas esas imágenes y ponen pintoras porque yo no quería llamarlo de ninguna otra manera ahora mismo hay también una corriente feminista un poco dramática y victimista que me pone muy nerviosa que es en plan de las olvidadas las perdidas las abandonadas yo decía son pintoras punto y la A es grande y mayúscula la A de pintoras porque cuando estábamos el grupo de whatsapp intercambiando opiniones yo creo que esto hay que ponerlo pues esto así con la biografía no es grande pero tanto es histórico no sé qué claro tú estás usando la palabra pintora y el autocorrector de los cojones todo el rato lo autocorregía por pintura entonces ya ya cabreada escribí pintoras ¿sabes? y me dicen ese es el título con la A grande en plan de coño que es que cuesta es que hasta lo googleas pones pintora y te sigues autocorregiendo porque rastreadas pintura claro claro porque no está metido dentro de nuestro vocabulario ¿sabes? con decir o que en la RAE la palabra genia no existe no sé o que en este plan tengo mucho camino por recorrer pero es maravilloso así que perdón que me he enrollado más el genio que me voy para arriba con este proyecto es maravilloso nos has contado un poquito así de los salseos salseos todos los que queráis pues a ello vamos bien salseos especialmente interesantes yo tengo por aquí a Simonita Respucci y Sandro pero aparte de ellos dos que son yo sé que son de tus favoritos y de los favoritos del público cuéntanos eso salseos que tú creas que son especialmente interesantes o poco conocidos no sé te lo dejo a tu lección pues es que hay un montón o sea en todo el tema de los vanguardistas todos los de vanguardia tuvieron ahí un baile de parejas entre unos y otros que siempre se habla de Picasso y sus novias y no sé cuántos y sus mujeres joder ahí hay unos hay unos cuantos bailes yo si pudiese traer a la vida a alguien desde una máquina y revivir a algún personaje histórico me lo tendría que pensar mucho porque a lo mejor me arrepiento pero muy probablemente traiga a Max Ernst complicado de pronunciar Max Ernst tal cual ese tío tuvo que ser o sea el dandy de la vida no me lo explico porque no era guapísimo era muy atractivo vanguardista surrealista estuvo con todas pero con todas las tías más cracks del surrealismo pero con todas enganchó una con otra y diciendo yo no sé si la conversación tenía que ser maravillosa si tenía que besar de la leche o hacer otras cosas yo no lo sé pero estuvo con todas con Eleonora Carrington con Dorotea con todas entonces o sea tiene un checklist de novias que joder no sé si quiero conocerte o reencarnarme y te lo juro o sea ese sí que tremendo ese tremendo tremendo y en el podcast hablo mucho de de hecho hago la inteligencia artificial es divertitísimo porque tú puedes revivir fotografías y hacer que hagan gestos ¿no? y evidentemente he hecho a Marx Ernst haciendo tirando los trastos y guiñando los juegos sí sí se lo mando a mis fans en el cuarto entonces muchas gracias pero bueno si lo de Simonetta es un clásico ¿no? Simonetta no sé si la gente lo sabe pero Sandro Monticevi estaba enamoradísimo de una mujer que no era su mujer es que no era suya o sea es que eso me parece muy fuerte ¿sabes? imaginaos que estáis enamorados enamoradas de una de la pareja de un poderoso o poderosa del pueblo ¿no? que encima está apodada como la guapa la bella de Florencia y no te cortas ni un pelo y le pones la cara su cara a todo lo que te encargan da igual que te encargan una virgen que te encargan una Venus que te encargan lo que te encargan tú le pones la cara de Simonetta hombre eso sin cortar su pelo eso canta un montón tía pero él lo hizo sin ningún tipo de problema y luego bueno pues otra cosa así como muy bonita es que el nacimiento de Venus bueno esta que la tengo aquí en verde mi tiquísima el nacimiento de Venus todo el mundo la tiene en la cabeza porque es una de las obras de arte más famosas que están en los Uffizi es Simonetta Vespucci ella post-morte le hace un retrato post-morte porque ella muere muy joven y la reencarna en la diosa de la belleza y la sexualidad o sea es que es como por favor pueden gritarlo es como cuando nos ponemos los posters de la superpop pero a lo bestia ¿sabes? porque además aquel cuadro fue una revolución absoluta porque estamos en pleno renacimiento en el 480 y desde la antigüedad clásica que no se había hecho un desnudo a tamaño natural nunca o sea era el desplegable de la penthouse ¿vale? pero en el renacimiento en el 480 cuando venimos de una edad media de una tradición cristiana bastante heavy y de repente él hace un desnudo completo a tamaño natural con la cara de una tía que se acaba de morir y que sabemos todos que no era tu esposa o sea es un poco loco y además se sabe que está enterrado se hizo enterrar en la misma al lado de ella eso es un poco creepy ya sí sí no sé eso es un montón todo el mundo habla por ejemplo de las infidelidades de Diego y Frida pero nadie habla pero nadie habla de las infidelidades de Frida Diego que eso también es tan interesante que siguió con Chabela Larras ¿eh? eso no lo habéis ¿eh? Frida menuda o sea que todo el mundo pobre Frida la sufrida no perdona Frida tenía que ser una pajarraca sí 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 o sea que yo en la pareja no me meto pero sí luego hay un libro muy interesante por ahí que se llama cartas entre artistas claro eso es lo guay los documentos históricos son fantásticos entonces está toda la correspondencia luego también hay un libro que fue ahí la de Georgia O'Keefe una pintora estadounidense que es bestial una tía que se hizo famosa muy a su pesar haciendo macros ¿no? se acercaba mucho a las florestas del siglo bueno nació en el XIX pero vivió todo en el siglo XX Georgia O'Keefe lo que hacía era pintaba flores desde muy cerca y los cuadros son absolutamente preciosos tanto que se acercaba tanto a una flor que parece abstracción lo que es que ella estaba pintando flores y al acercar tanto a una flor todo el mundo cuando ha visto una flor de cerca o ha partido una fruta si le echas un poco de imaginación parecen vulvas y era de lo que le acosaba a todo el mundo de que Georgia O'Keefe pintaba vulvas tamaños gigantes y más allá de que ella se pasaba día diciendo que no lo que más me interesa de Georgia O'Keefe es que era una mujer que desde primer momento pues me interroga la atención porque ella cogió y se casó con un galerista new yorkino y entonces pues la vida de New York le debía aburrir soberanamente entonces estaba seis meses al año con su marido el galerista fotógrafo en Nueva York pintando edificios y luego otros seis meses al año se iba al desierto mexicano a pintar cosas y a estar por ahí con los indios o lo que encontrase por ahí ¿sabes? y una de las cosas más sorprendentes es que las primeras mujeres que aprendió a conducir que se compró un coche arrancó el asunto del copiloto para montarse un taller portátil y las fotos están en Google y mola que te quedas porque imagínate un 600 con coches de la época con taller portátil entonces claro hay muchísima correspondencia del marido de Georgia diciéndole pero vente pero ¿cuándo vuelves? y la otra me da aire es que me he encontrado un tipi por aquí abandonado no sabemos no sabemos qué hacía pero la teoría es que evidentemente tendría amigos por el desierto seis meses solas son muchos meses entonces dejar seis meses al año en el desierto y seis meses al año en Nueva York son muy guay no sé si supera lo de la casa de Diego y Frida o mida por el puente que eso me está haciendo la solución ¿sabéis de eso? ¿no? eso es super guay pues como se liberan esa relación tóxica de un amor-odio continuo hasta la muerte de Frida que de hecho la última foto que hay de Frida traía en la cama con Diego soportándole la mano o sea que tan mal no les tenía que ir ¿vale? pues se compraron dos casas juntas ¿vale? como los chales adosados pero sin adosar y entonces los unieron por un puente entonces ¿eh? juntos por los revueltos lo hacen ideaca ideaca o sea si os puedo tirar mil ¿eh? pero a lo mejor nos encanta como tú bien has dicho España es un país si, si que nos gusta tiki tiki ya el visillo es que esa es mi premisa por eso empecé yo a hablar de arte tía porque yo decía pues es interesantísimo y aunque se apagan en el quesito del trivial que hemos dicho antes a todo el mundo le gusta estar informado a todo el mundo le gusta un chisme un cuento mis niños todos los días mamá me dame un cuento y digo leer ya si sabéis leer solos me hacéis leeros un cuento a todo el mundo me gusta escuchar historias estar más informado que el de al lado ¿sabes? el chismecito por eso digo que saber de arte antes de el eslogan era saber de arte te hace más sexy luego lo cambié porque te hace más interesante y ya estaría ¿sabes? si tú te haces un chiste de arte o sea un chisme de arte y te vas al museo con tu el que te gusta le cuotas el chismecillo vas a decir oh que persona interesante que esa de la cultura ese día haces arroz fijo yo también podría seguir escuchando en serio porque me encanta y es ahí chocodile pan de tarjetas si si tengo siempre hago muchas preguntas luego me das una que me hace mucha que me hace tenerlas a ver voy por las preguntas venga voy a por estas que son las difíciles ah las difíciles venga va obras de arte que tiene que ver la persona una persona al menos una vez en realidad una, dos, tres las que tú creas conveniente es que tendría que salir de lo típico claro y sé que es muy difícil porque esto al final es un poco gusto personal sí, sí, sí claro a mi pensar que me vas a hacer la pregunta de igual esto es la favorita digo hoy pues hoy esta ayer esta otra y mañana puede que esta igual que los artistas tengo fijos pero bueno por ejemplo me costó mucho en el libro estoy todo el rato como tirándole piedras al canon ¿vale? el canon es eso que nos cuentan y que si tú dices vienen tres artistas o tres obras de arte o cinco obras de arte siempre vamos a decir las mismas ¿no? siempre vamos a decir voy a ver a que Picasso por ejemplo Rubén es un Rembrandt algo así tampoco tal ¿no? eso es un canon ese es el canon que nos han enseñado y yo me paso todo el libro pegándome con ese canon para intentar enseñar otro canon pero hay eslabones del canon que no se pueden saltar y inevitablemente hablo de las meninas de Vlázquez o sea es imposible yo veo las meninas de Vlázquez unas cinco, seis, siete veces al mes y cada vez lo explico de una manera diferente es un cuadro considero que es un cuadro infinito que es una obra de arte salvaje y que independientemente de si te gusta o no el barroco o no sé qué es un cuadro que invita al pensamiento que invita a ponerte adelante y decir espera a ver tío toca aquí y tabaco es un cuadro que está repleto de osadía o sea es que un día en la sala bueno son los castos adultos hay un niño que está ahí con el móvil hola espera tío mierda haya captado su atención y yo no puedo decir lo que iba a decir un día en la sala en la sala 16 que es donde está dije Vlázquez aquí se las sacó ¿no? o sea fue un hordagualagrande en toda regla porque Diego era un procrastinador nato y le costaba pintar porque estaba entretenido haciendo otras cosas pero se sabía de su talento y lo utilizaba y en las meninas dijo voy a hacer el trabajo bien ¿sabes? pero bien y bien y de hecho no se sabéis pero el título inicial de las meninas no es las meninas es la familia real de Carlos IV entonces en la familia real de Carlos IV solo está la infanta y como si me apuras el reflejo de los reyes en el espejo de fondo realmente la familia real de Carlos IV es desde el bufón el perro la sirvienta la dama de llaves el aposentador el mismo es muy fuerte es muy fuerte y cuando habláis un poco de historia de la pintura sabes que hay una ley de la jerarquía que se hace desde Egipto que es que los personajes más grandes son los más importantes normalmente en el románico de la edad media pues el pantócrato dios la virgen son grandes y el resto son pequeñitos pues fijaos en las meninas no hay nadie que tiene la cabeza más alta que Diego ni siquiera los reyes que es como de tío ha pasado ha pasado o sea que canta pero a mí me encanta eso más lo de llenar la habitación de aire mirando a cámara nadie sabe que está pintando en el cuadro es un cuadro como que incita muchas preguntas pero aparte de él pues yo que sé es que ¿sabes qué pasa? que para mí sabes que es muy importante el tema del contexto que si quieres ahora recoges ahí entonces es que es verdad que para o sea él a veces puede gustar o no gustar simplemente como una cuestión estética ¿no? de voy a decorar mi casa pues me voy a comprarme un cuadro pues este me gusta porque me gustan los colores o la forma o whatever o me pegan por las cortinas yo ahí no me meto pero si tú quieres elevar el nivel de lectura que es cuando la gente hace coño ¿qué dices? ¿en serio está queriendo decir esto? porque hay muchísimo lenguaje codificado porque hay muchísima simbología porque hay un montón de pullas entre los artistas yo ahora yo doy clase de historia del arte a los jubilados de mi pueblo donde vivo estamos viendo la capilla sistina llevamos cuatro días viendo la capilla sistina porque es que Miguel Ángel la llenó de cosas la llenó todo el mundo se lo se fija en esto bueno pues más allá de eso hay cosas salvajes y hay una pelineta al Papa le metió una pelineta al Papa porque estaba hasta los pelos del Papa dijo mira Julio me tienes hasta los pelos déjame en paz que yo lo quiero esculpir porque me han mandado pintar un fresco de más de 500 metros cuadrados si yo lo que quería hacer es tu tumba de esculturas pues le metió un paca y está pintado ahí o sea que es que el contexto es muy importante entonces obras de arte que tienes que ver sin tener ni puñetera idea de nada ¿no? ¿qué quieres decir? sin tener ni idea de nada cualquier persona en general cualquier persona en general pues es que hay un libro por ahí que dice mil obras de arte que tienes que ver antes de morir y son mil pues no sé qué decirte pues a lo mejor no voy a decirle la típica novenica me vine a dar a comentar antes pero por lo que he dicho pues no sé a lo mejor tendréis que ver no sé qué decirte pues mira una de ellos ya oír porque son tan bonitas que simplemente ya con eso yo creo que una de ellos ya sí ¿por qué no? bueno porque son bonitas así ya con eso ya preguntarte ¿es una flor? ¿es otra cosa? ¿es otra cosa? bueno hablamos del contexto claro es que era inevitable empecé con el prólogo autobiográfico para iniciar lo que hice en el cuadernito y en el cuadernito está el contexto que es el capítulo 1 de empezar con prehistoria porque para pasar del like y del dislike de me gusta o no me gusta pues hay que saber el contexto es que es el tema que va a tener en todas las redes sociales cada dos por tres está hay que separar el habla del artista hay que cancelar a un artista porque no sea moralmente o correcto ¿qué haces con Picasso? pues a ver hay que ser sinceros nos quedamos en artista como no empecemos a cancelar lo que no sean moralmente correctos porque todo la pillan por un lado o por otro entonces el contexto es fundamental y además me acuerdo de no sé desde pequeña un día viendo las noticias estaba Julián Guita dando un discurso de eso y me acuerdo que decía programa, programa, programa no sé tenía yo no sé 5 o 7 años no sé cuándo me tenía si me quedo de ese programa programa, programa entonces mi lema es contexto, contexto, contexto ¿sabes? porque claro soy historiadora del arte entonces para que la gente pase de decir puh las meninas puh la guernica puh no sé qué pues hay que entender el contexto del artista el contexto histórico en el que se desarrolló la obra ¿por qué se desarrolló la obra? ningún artista ni siquiera tú ni tú ni tú ni tú habéis hecho nada hoy pensando en que vaya a gustar a un ser de 200 años después o sí entonces que me dejéis loca si lo hacéis entonces claro cuando la gente viene y dice es que es que no me gusta es que pintamos mal es que es como de espérate que sí que en plenas vanguardias históricas cuando estábamos con la primera guerra mundial fijo 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 que estaban todos los vanguardistas pensando en ti que es un cacho de carne con un poco del siglo XXI que te iba a gustar su obra o sea va a ser que no lo siento no es tan importante entonces la idea de contexto histórico es fundamental hay que para entender la obra hay que entender por qué se hizo cuándo se hizo con qué finalidad y entonces de repente empiezas a descubrir un montón de capas de lectura que la cosa se pone interesante ¿sabes? por ejemplo la mitología la historia de arte está llena de desnudos claro es que tiene que tener que no hay internet y claro si tú te compras un desnudo para colgarlo en tu casa ¿cómo? ¿cómo lo colgas en tu casa? ¿qué te va a decir la Mari? con esa escena del baño de Diana y sus amigas pues hombre pues tenías que disfrazarlo de un tema elevado tú llegas y dices Mari mira qué cuadro mitológico me he comprado y entonces te diría a la Mari pero si solo son tías en pelotas no, no, no es el baño de Diana justo antes de que Acción llegue a descubrirlas y entonces claro ya lo camuflas de intelectualidad y entonces funcionaba súper bien eso por ejemplo sino que se lo digan a Godoy cuando encargó la maja la maja vestida y la maja de nuda ¿sabes eso? es muy fuerte con un sistema de colegas primero encargó la de nuda la de nuda más vieja claro imaginaos imaginaos a su mujer estás de coña ¿sabes? vamos a poner a esta señora que no sé quién es que no tiene mi cara aquí en medio era el amante y de hecho vivían juntas en la misma casa eso es fuerte eso es fuerte la amante de Manuel Godoy vivía en la misma casa que él que es su mujer y va y le encarga a Godoy la maja desnuda y Godoy con sus esparteros los coloca ahí la coloca ahí y claro tuvo que después pedir una maja vestida que puso con un sistema de poleas la tapaba y la subía cuando venían los amigotes pues se levantaba la vestida cuando venía la Mari bajaba la vestida y ya estaría y todos contentos es que claro ni solucionado el problema salseos todos todo eso no está en el libro podría para un segundo algo más que mencionar del contexto yo creo que está súper bien explicado creo que es claro que ahora las majas a que ahora molan más aunque ahora se veis a ver las majas de que solo sea por el chascarrillo y claro compruebo la obra que siempre no, no no es la noche de nada ya tengo que elegir a ti es que de mí si no se quita me quiere preguntar o eso luego va después es que no se ve tu protocolo si no ah vale ya tengo que elegir venga háblanos de los entresijos de ser una influencer del arte porque has dicho antes que grabar un vídeo de 15-20 minutos te lleva 40 horas cuéntanos un poquito el salseo tuyo ya este bueno por eso ya no hago vídeo para youtube o sea el último vídeo que hice fue el anuncio de pintoras el falso documental ese que te contaba antes pero no el influencer es de coña porque claro yo no me siento así ¿sabes? pero si antes mi repre es que eso es muy de mi flu pero si tengo una una compañera que evidentemente me ayuda a hacer todo el tema de gestiones y tal porque yo yo de salseo de arte guay de responder mails justita entonces todo eso se encarga a Marian y me manda antes un pantallazo de de correo electrónico que me dice tía que automáticamente sale Sara Rubayo pues que pone divulgadora influencer de arte y digo esto que cuajo digo quita eso ya digo como mucho con señora de mi casa y me dicen no no esto no lo estoy yo será no sé no sé si está automático no sé cómo editarlo y tal o sea que lo debe ser no me siento así para nada pero sí que es verdad que cuando me reconocen por la calle pues me bueno o sea me hace ilusión porque digo joder que lejos se está llevando el trabajo ¿no? o sea es guay porque hay respaldo de trabajo detrás no estoy vendiendo champlas que también es muy legítimo ¿no? pero no sé haciendo que la historia de arte super lejos que era mi objetivo fundamental o sea objetivo cumplido bien la primera vez me dio un poco un poco de cosa porque porque tengo una como una buena historia de arte una memoria fatal entonces claro la primera vez que me llamaron por mi nombre y apellidos la calle pues lo primero que dije dije mierda que conozco del cole del instituto de sabes del campamento del barrio ostras fatal y tú te sabes hasta mi apellido y luego ya caí y me dijo es que viene a tu trabajo y dije pista ya está claro y la primera vez me impactó un poco o cuando me pillaba trabajando de bien en el museo del prado también es un poco agobioso porque claro yo estoy con gente explicando obras de arte de repente viene alguien y me dice oye que hay gente y gente alguna vez me he tenido alguno de que es como de que soy una tía súper normal de verdad o sea pues dame dos besos y bien todo sabes pero bueno porque va a generar la gente muy correcta y muy bien los que se echan muchas besas son mis hijos y clase de los viejos del pueblo que eso es pues imagínate cuéntanos un poquito porque me ha encantado eso eso es genial pues pues fue porque porque la concejala de cultura de mi pueblo bueno yo soy de madrid madrid centro pero desde hace un tiempo huí de la capital y me vivo a las afueras en un pueblillo aunque se enfadan porque lo llame pueblo pero pero chica tiene iglesia con cigüeñas de que decir y hay transonancia o sea para mí es un pueblo ya está yo soy de barrio de madrid y eso es un pueblo bueno total que me llamó un día la concejala de cultura y me dijo oye que he visto tus vídeos de youtube y me gusta muchísimo lo que hace no sé qué no me conocía ni peter ni madre nada más y me dijo es súper cual lo que haces y me parece muy importante que estando aquí y siendo de aquí hagas algo más como no van a perder la oportunidad de que se dice que vivas aquí que ha pasado por el pueblo y me dijo ¿qué quieres hacer? y me dijo pues yo qué sé yo no quería ser profe ¿recordáis? pero me dijo pues nada es que se haya recopilado en el centro de mayores y no sé qué y bueno pues la vida en el autónomo y de los inicios es precaria y difícil luego por otro lado me sentía un poco como son mis conejillos de India son mi sala de ensayos muchas veces le llevo clases estamos viendo el arte en el orden cronológico vamos por el renacimiento porque ellos quieren verlo todo muy despacio y ver muchas cosas pero de vez en cuando les cuelo alguna ponencia de cosas así un poco más locas cosas de mujeres o influencia entre artistas o así cosas un poco más extrañas cosas sobre cómic cosas así ¿no? entonces los utilicé con agilio de India entonces todo fue así y fue muy gracioso porque claro llegué me dieron una aula muy pequeña y era al principio que vinieron seis personas porque hice unos carteles súper chulos pero súper chulos que llamaban muchísimo la atención una especie como un juego de pistas y para mi sorpresa vinieron seis personas y entonces pues de repente claro lo que me pasó fue que una mujer me miró así como de arriba abajo con cara un poco de asquillo y me dijo en plan ¿tú eres la profesora? y claro y fue como de ¿y usted cómo se llama? y me dice pues en carna digo sin carnesites ¿eh? que esto es gratis la primera clase es gratis si no le gusta ni me lo diga se va y ya está no hace falta 30 años y si le gusta se queda y ya está ya bueno pues encantada que si podía venir con su pato y con su vecina Juanín total que tenemos 22 plazas y hay 30 personas y no quieren que lo publiciten para que no se masifique y no quieren que me haga más famosa para que no los abandone y en cada entrevista que hago me dicen ¿podrías hablar de los yayos? que nunca lo cuentas en plan como si me sintiese mal por darle clase cuando me lo paso increíble y de hecho la repre no está nada contenta de que yo bloquee un día a la semana para dar clase en el pueblo ¿sabes? pero me dan la vida me lo paso genial me lo paso genial el otro día hablando del culo del labir lo que nos podía morir os lo digo de verdad o sea es que mira el ángel hasta que le peinó el pulis ¿sabes? en serio vaya en serio voy a googlearlo hay una foto así gigantesca y está peinado y no la puse dije ya no voy a poner porque ya con el culo se van a irme arriba con las risitas que son peor que los adolescentes y entonces dije bueno el frontal lo dejamos en otro momento y entonces evidentemente y empieza una que van parejas eso es lo más guay porque van muchas amigas de las que van a caminar por el campo y luego después se toman el café a media mañana o sea es que los 10 de la mañana y entonces ya vienen a clase y vienen encantadas y vienen muchos matrimonios que eso es muy raro es raro que los hombres os animéis a ver a la tarde y yo lo aplaudo un montón entonces tengo tres o cuatro matrimonios y están dándose codazos toda la clase toda la clase ¿sabes? no le mire ese culo a la calle pijia ¿sabes? pero es que tú ves lo que culo luego el David el otro día vaya culo tiene una a la serie y empieza vaya culo tiene David y José Luis su marido dice joder hace líder ¿verdad? o sea que es que es un chico joven pues es normal pues es que tal y Manuel que es el soltero que viene solo bueno no es soltero pero no viene ninguna su mujer viene solo y empieza y dice hombre José Luis es que ese culo también lo migo yo me dice bueno por favor basta o sea es divertidísimo me lo he pasado súper bien dar clase es una de las cosas que me ha... o sea dar clase presencial me flipa dar clase online porque te da la oportunidad de cruzar el charco de tener gente de todos los lados o por ejemplo lo que pasó en pandemia fue una cosa absolutamente increíble pero pero la presencialidad es súper guay yo soy un carnal muy de tocar muy de sobar y entonces claro pues me he hecho mucha risa y me lo pasó fenomenal eso las cosas presenciales son geniales a una coña que puedes decir que no has has hablado de él ¿es en San Roque? sí, sí, sí desde luego ya lo puedo decir contenta con la boca hecha luego eso es muy gracioso porque tenemos un grupo de WhatsApp y entonces cada vez que van a un museo uy que van a un museo lo que sea y se encuentran el libro en la tienda le echan foto y porque claro ya lo tienen pero le echan foto y dicen aquí también estás es muy orgulloso son como mis abuelos o sea como mis padres porque muchos no son jubilados pero escúchame mi madre tiene 65 y viene a clase te quiero decir ella está recién jubilada y también viene a clase que eso de decir jubilado es como es como tiene como una connotación negativa que no le gusta a nada ¿no? ¿qué dice? yo quiero ser jubilada yo también yo también a mí que me parece fantástico pero bueno cuando hablaba de Ana Gallemora que ha hecho pintoras conmigo me decía tía ¿no me presentan como jubilada? y digo pero si es maravilloso es que no es un problema o sea yo no tengo no lo entiendo ahora mismo si me llamo quien sea ayer lo llevaría mucho peor pero qué decir bueno has hablado un poquito de las clases online cuéntanos un poco tu proyecto de escuela de las clases que das pues eso fue la pandemia tía eso fue la pandemia que nos dio la vuelta a todo bueno a ver reconozco que es un poco heavy que yo me pegase como decían a los chavales yo me pusiese de moda como me hiciese famosa o empezase a trabajar a poder vivir de mi trabajo a raíz de la pandemia no me siento orgullosa la verdad porque toma un poco el pulso de cómo estaba el país y lo que nos pasó y todo lo las consecuencias que hubo ¿no? pero bueno sí que es verdad que yo me estaba comiendo los mocos antes de la pandemia y fue la pandemia pum y yo de repente pude pagar mis facturas y esto fue porque de repente nos encerraron y a los dos días de encerrarnos yo me acuerdo que me encerré un 6 de marzo y como el día 11 recibimos un correo electrónico de de la 2 de Radio Televisión Española que si podían usar mis vídeos de Youtube yo les dije sí pero editarlos porque digo tacos ¿sabes? pues no no los editaron y aquí sale ella a las 11 de la mañana en la 2 con el programa que se inventaron de Aprendemos en Casa diciendo que Yoto y Leonardo Da Vinci son putos amos mi boca ahí hablando a niños pequeños ¿sabes? que mis hijos están acostumbrados pero el resto no ahí ella coronándose como el historiador del arte más mal hablada bueno eso yo pensaba si están los sanitarios los científicos los médicos las enfermeras todas partiendose la cara por nosotros pues si yo lo único que puedo aportar son mis vídeos pues evidentemente cogerlos y hacer lo que tendré que hacer sin más no pensé más pero claro yo tuve una exposición mediática salvaje y ese mismo día de repente pues empecé a recibir mensajes por todos lados y estábamos Mariana y yo con una página web experimental ella sin saber programación ni nada y yo le decía que yo llevaba tiempo querido hacer un curso online porque algún amigo me había dicho que se podía vivir bien o más o menos de vender cursos enseñar a otros y no sé qué y a mí lo del online me daba menos reparo porque al fin y al cabo entonces el contenido lo dejas ahí y ya se gestiona o sea no me hace sentir el profe ¿sabes? entonces estábamos vamos a dar vueltas esa idea y de hecho llevábamos un mes juntas pues yo quería matar el proyecto yo iba a matar a la gata verde iba a dejar porque yo llevaba cinco años siendo becaria de mí misma mantenía por mi madre y mi marido y yo no ganaba ni un duro de mi trabajo todo el mundo qué guay lo que haces qué bonito qué maravilloso pero ¿sabes? y entonces yo de hecho no mate el proyecto porque mi marido me dijo ¿por qué no gastas la última carta? la última baza si la gente tiene un representante por la dosera y yo decía sí, claro para contestar un mail no tengo yo ni miedo de las tipas para pagar a nadie como para pagar a una mujer que me responda un mail pero sí hay una gran diferencia desde ese que yo soy un zote escribiéndome emails bueno total llevábamos un mes juntas y no nos salía nada y de repente eso pues estábamos trasteando con la idea de hacer un curso online y Mariana pues nos había de programación total que tenía todo abierto es decir no estaba construyendo la página web en oculto sino que lo tenía todo ¿vale? que tú entrabas y veías total que de repente una señora había comprado el curso y no existía el curso no existía yo estaba escribiendo prehistoria y claro es que me escribió una mujer emocionadísima que me había visto en la tele con su hijo y que me había comprado el curso y claro de repente toda la alegría de todas las llamadas de mis tías mi hermana mi familia contentísimo por verme en la tele aunque sea con un vídeo reciclado de años atrás era un acontecimiento verme en la pantalla pues se nos cayó al suelo toda la alegría porque de repente una mujer había comprado un curso que no existía ¿no? y Mariana que me empezaba a conocer me empezaba a conocer pues yo soy muy transparente como podéis ver de repente me dijo ¿tú qué eres? ¿de paso adelante o paso atrás? o sea si vale claro si te dicen eso sabes como somos los españoles ¿eh? con el no hay huevos pues hasta fin del mundo total que pues eso pues eso pues le contestamos a la señora y le dijimos sí, sí, sí empezamos el lunes esto fue un miércoles ¿sabes? ¿cuál? y empezó una salvajada una odisea absoluta una bestialidad que no perdimos el pelo la luz del milagro empezó una carrera con el reloj bestial maravillosa también por otro lado porque claro yo tenía construida prehistoria entonces lo que hice fue hacer un vídeo para YouTube para anunciar que curso de historia del arte si estás en tu casa aburrida y ya has hecho la maricondo ya has hecho la reforma ya te has visto todas las series que tenías que verte en los tres días que llevas en cerrar que siempre quisiste aprender historia del arte es tu momento pues todo esto fue o sea miércoles salgo en la tele miércoles se me compran el curso el jueves hago el vídeo el lunes empezábamos y teníamos dos mil alumnos eso son dos mil responsabilidades no podíamos no podíamos ponernos enfermas eso era muy fuerte y claro mientras ellos iban viendo prehistoria yo iba construyendo Mesopotamia y mientras veía Mesopotamia construía Egipto y mientras veía Egipto y claro ella que no tiene casi un nivel alto de autoexigencia acordaros que empezamos con 300 pintoras llevamos por 4 mil pues el curso pesa 5 gigas de PDF ¿sabes? es una zona de ser bajada aparte de todo eso iba construyendo Instagram privados donde tenía contacto continuo con todos ellos hacíamos pasos en directo hacía memes reels vídeos posts o sea volcado era 18 horas de trabajo diarias sin parar desde un sábado mismo durante los 6 meses que duró el curso en la última casa evidentemente les conté la verdad ¿sabes? le dije oye me habéis llevado abogada cuando hubo una que me dijo pues Román y Cora de Arquitectura te ha quedado un poco corto digo te metas ¿sabes? te ha quedado corto en fin fue una locura pero fue una locura preciosa porque se creó la pandemia yo creo que a todos nos ha tocado muchísimo y y bueno pese a que mi madre dijo va a haber un antes y un después digo no mamá soy historiadora y que los humanos pasamos por miles de pandemias y epidemias y siempre volvemos a caer ¿eh? es un cíclico digo en cuanto nos viene la mascarilla vamos a estar todos comiéndonos los mocos en el primer concierto y primera fiesta del pueblo no, no sí, sí bueno pero la pandemia sí que es verdad que supuso un momento emocional muy fuerte como de fraternidad escucha aplaudíamos a los sanitarios todos los días imagínate y fue muy fuerte porque todos los días la gente tenía un lugar donde encontrarse y ese lugar era el arte ese lugar era una comunidad que yo había creado de la nada de la noche a la mañana y que tenía que mantener continuamente en la que yo de alguna manera me convertí como en la mesías ¿no? en la guía de hecho ahora son un grupo de whatsapp de más de 150 personas que son los supervivientes que siguen ahí alimentándose y exigiendo que escriba y haga cursos y no sé qué bueno relax por favor déjame vivir pero fue muy bonito sobre todo porque por ejemplo recibía mensajes de gente que había probado posiciones gracias a los apuntes eso es heavy gente que había vuelto a pintar que llevaba años con los pinceles apartados gente que se había empezado a hacer el curso y se lo había pasado a su padre o a su madre porque sabía que le gustaba el arte pero tampoco tenía mucha relación y había recuperado la relación personal con esa persona joder cosas muy fuertes y ya sobre todo el equipo sanitario tenía como cinco o seis enfermeras que hacían el curso por no encender la televisión porque después de la niña de currar lo último que les apreciaba era encender la tele entonces se metían en el curso aprendían arte colocaban su mente en otra cosa totalmente diferente tenía contacto con los compañeros no sé qué luego mola porque juntos se han desvirtualizado han ido quedando son amigos van exposiciones juntos o sea se ha creado una comunidad no sé como un espíritu con el flor así fortuita una cosa muy bonita entonces eso es súper guay y que solo haya hecho el arte es que joa es que eso es la pena súper emocionante súper guay sí 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 y se fue el curso ahora ya el curso va solo de alguna manera ya la gente simplemente coge los apuntes los recursos los utiliza y generalmente lo coge gente de institutos muchos docentes para ver cómo utilizo las redes sociales como vea de comunicación y igual sobre todo gente de oposiciones con gente que quiere ir más allá de eso porque eso es como una pequeña sinopsis la entrada esa es la entradilla sí el curso es el curso es potente sí es potente yo creo que ya ¿no? sí ya sí te voy a hacer la última pregunta a ver la gente tiene una estrada de cosas increíble o sea gracias por estar aquí escuchando todo lo que yo te voy a preguntar esta última pregunta y te la voy a dar después repita nos has hablado de proyectos pintoras ¿en qué más estás trabajando? pues ahora mismo estamos pensando en cambiar el formato del curso online queremos pasarlo a vídeo que eso era una de las primeras cosas que todo el mundo me asociaba a ah el curso no es formato vídeo porque claro a mí me veía en youtube entonces decía ¿cómo es vos? pues porque todo lo que yo te quiero contar de la historia del arte en formato vídeo no tengo vida para hacerlo y menos a la velocidad a la que necesitáis consumir contenido porque tenéis 24 horas libres en vuestra casa sin trabajar y estáis ahí metidos ¿sabes? entonces necesitaba ir a otro ritmo entonces la idea es pasar a vídeo ese curso y ahora pues también amplificar las visitas a los museos siempre hago una visita al museo del prado y que se peta porque claro eso va a 7 personas entonces esto sale calendario y al segundo ya está ya está cerrado y también he ampliado a Thyssen y a lo mejor ir abriendo cada vez a más museos porque ya de hecho cambié el contacto así me gusta mucho de momento con intentar mantener lo que tengo creo que es suficiente suficiente y evidentemente hay tres libros firmados con varios así que tengo trabajo por delante y yo que me ayudo muchas tareas y luego el condensador de fruto si sale y radio periódico todo lo que vaya saliendo y yo pueda desarrollar vamos para adelante me apetece volver a tocar a través del tema del podcast porque era muy cómodo el formato podcast es cómodo no me tengo que en perifo ya pasar y postar en pijama también puedo leer un guión fácilmente aunque lleva mucho trabajo también hacer un podcast si no es de tertulia ¿sabes? si es de lectura de guión es complicado porque hay que construir un primero pero sí el podcast funcionaba muy bien pero lo haría en abierto en vez de en una plataforma privada lo haría en abierto para que lo acuche todo juntado ¿por qué no? muy bien y coles también sí y coles eso es importante me he llevado preguntantes que me he llevado por primera vez esta semana y la anterior al cole de mis niños y ahí está como cuando mis hijos van a la charcutería que les da jamón y queso el charcutero o le digo que no les de comer que ya han merendado y me dicen no, es que son mis futuros clientes muy listo es muy listo el Javi así que pues yo voy a hacer lo mismo yo voy a empezar a llevarme en cole es en serio porque ahí está una cantera yo soy historiadora del arte porque un día mi cole me llevó y me quedé seca delante de de lo viejo comiendo sopa de olla así que pues nunca se sabe hay que plantar semillas bueno pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas ¿tú crees que lo traían otros de estas preguntas? te vas a sorprender muchas gracias muchas gracias y ahora si queréis preguntar algo como os digo siempre es una oportunidad única con todo el descominado niña no, me dejaría ir loca si preguntan algo no quieren pensar hay un truco hay un truco buenísimo te lo digo solo tres preguntas nadie sabe quién va a hacer la pregunta entonces les pizáis la tensión y preguntan rápido levantan la mano aunque no sé por qué va a preguntar pero para que no le quise la pregunta a nadie te quería preguntar sobre bueno yo doy en el conservatorio historia de la música y mi maestra siempre me ha hablado de que el cuadro de El beso de Clint va sobre o sea en realidad ahí como retratada una infidelidad de la mujer de un compositor y lo he buscado como mil veces en Google y nunca lo encuentro y no sé si es falso o no entonces te lo pregunto por si no está Primera noticia que tengo tengo un vídeo de ese cuadro muy antiguo es algo moreno imagínate pero preguntan eh lo primero que de y tal a la fuente quien tal a la fuente muy tu maestra o tu maestra o tu maestra o el de eso donde la tutela lo has sacado así que el beso de Gustav King lo primero que la gente es un cuadro inquietante muy inquietante lo que digo hay que hacer pase al arte y mirar aunque solo sean 30 segundos porque 30 segundos da para mucho si ya te vas a 3 minutos maravilla es un cuadro que todo el mundo lo suele reconocer rápidamente que se me gusta es clean ese cuadro amarillo en el cultivo está dando un beso en la mejilla a una mujer normalmente suele aparecer recortado adaptado al cojín a los calcetines al póster de turno bueno pues es cuadrado prácticamente es un 2x2 es bastante grande y es cuadrado completamente y las cosas que más me inquietan es que los pies de ella están en un precipicio o sea realmente ella tiene los pies casi como colgando y ella no tengo claro que esté a gusto de que le estén dando el beso en la mejilla entonces ahí como que es inquietante por eso entonces puede ser que la teoría de tu maestra no vaya desencaminada pero yo le he dicho fuentes, datos contesto tu pregunta y me escribes de un plazo a verlo ya y por cierto historial de la música estuve el otro día con una chica que curiosamente se llama Sakira y no es la del pique Sakira que es musicóloga historiadora de la música y está haciendo una cosa un proyecto muy simple a la línea de pintoras pero con música solo que ella además lo ha mapeado o sea hay un mapa ha hecho un mapa en el que tú puedes ver la ubicación de cada mujer música y hay unas cuantas así que nada como dato para que tú barras para casa espero la respuesta de la profe sí, sí, sí no es que yo ¿alguna otra pregunta? solo quedan dos pero sí ché, ché ché y si no no vamos a hacer nada ¿no? y que la esco la esco ah, sin gracia ah, mira, ves es que no calla ¿y ahora que solo queda una? ya estaba atento porque es que hay que aprovechar la base y hacer dos preguntas y eso ya fue parte hola darte las gracias porque yo creo que nos lo hemos pasado bomba contigo muchas gracias y es un a ver, no sé como preguntarte porque has hablado de pintoras ¿no? que empezaste con tres tientas y luego tirando cuatro mil ¿cómo llegas a tener tantas? ¿de dónde tiras? porque es muy fácil internet ahora pero si es tanta de escondida ¿a través de internet o cómo? no sé pues porque están ahí realmente lo que pasa es que no se nos suele contar y una cosa muy curiosa de los artistas en general y de las mujeres en particular es que nos movemos en redes sociales y no Instagram, TikTok y tal sino una red social real ¿vale? en la que los artistas igual que todos los gremios se conocen entre ellos ¡joe! cuantas veces hemos visto a un actor famoso que se ha casado o ha tenido una affair con una actriz famosa y tú dices ¡ay! se conocen claro se conocen entre todos ellos dentro de los gremios se conocen y es súper 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 habitual que pinten familias de artistas completas esto es lo mismo que el que tiene una zapatería el que tiene una panadería el que tiene un taller de lo que sea los artistas tenían un taller ¿vale? donde hay una figura de maestro ese maestro por ejemplo en Sevilla estaba el famoso Pacheco ¿vale? que es el que enseñó a pintar a Diego Velázquez pues Pacheco tenía una hija que era Juana y Juana la casó evidentemente con el mejor de sus alumnos para intentar la pervivencia del taller esto lo hacen todos y cada uno de los artistas soy capatazo soy el maestro de un taller y lo que voy a hacer va a ser casar primero poner a trabajar a mis hijas tengo cinco hijas pues tengo cinco hijas que me están una variándome en el taller otra me está ya es mayor de hace ocho años ya puede saber en telar otra ya está moliendo pigmentos otra me empieza a fondear empiezan a pintar es como un negocio familiar en realidad es un negocio familiar pues los niños están en el taller con los padres ayudándoles pues el hijo de panadero va a pasar pan el hijo de zapatero va a hacer zapatos y el hijo de pintor va a pintar ¿qué pasa? que si tú por lo que sea eres un o sea si tú eres un hombre y o sea naces hombre y quieres ser artista pero tu padre no es artista tienes la oportunidad de con catorce años irte al taller de un artista a trabajar ¿vale? y vas allí como alumno los aprendices normalmente viven con el maestro esto en una hija tiene dos problemas añadidos uno el obvio tú no vas a mandar a tu hija de catorce años a vivir con un señor y el segundo es que te quitas una mano de obra en tu casa porque normalmente las hijas son las que cuidan a las descendientes a las siguientes o a las abuelas ¿vale? entonces no te interesa quitar que una mano de obra entonces cuando estábamos haciendo pintoras nos dábamos cuenta que casi todas encajaban en cuatro premisas fundamentales o ser monja que por eso tenía acceso a la pintura por el tema de los manuscritos y el conocimiento o ser hija de un artista por esto que te comento hija familiar de un artista porque también puede ser que seas esposa pero normalmente las esposas es que vienen del linaje de artistas es hija de un artista que le casan con el mejor artista del taller para perdurar la vida del taller y se pierde el nombre de ellas porque las obras hechas por mujeres por mano de mujeres se venden más baratas esto sigue pasando hoy en día y entonces coño pues si yo estoy casada con un artista y aunque yo pinte mejor que tú como por ejemplo le pasó a la lina Fontana que su padre la casó con el mejor de su taller pero es que ella era mejor que el mejor de su taller y menos mal que Pablo Sarpi debió ser un tío maravilloso y dijo joven Cacari yo me quedo en casa cuidando a nuestros once hijos porque la lina Fontana ¿vale? era un prolija ella y ella se quedó como regente del taller y de hecho consta ella como la primera mujer regente de su propio taller heredado de su padre y al marido que le dijo pinto mejor que tú te quedas en casa cuidando la prole y el telando no es lo habitual pero pasa luego está la tercera premisa que es que seas de una familia rica o agaudalada que te apetezca pintar por placer pero suele pasar más a partir del siglo XVIII en adelante y sobre todo en el siglo XIX cuando las mujeres se nos adornaba con destrezas para casarnos más fácil ¿no? si sabías bordar sabías cantar recitar tocar la pianola o pintar tenías más posibilidades de que te casasen con un tío como más tal entiendo que para que estés entretenida y no te inmiscuyas sobre los asuntos masculinos en ese caso pues eso también por eso hay reinas pitoras y luego está evidentemente la sección hay mujeres que sin pertenecer a un sin ser monja sin ser rica y sin pertenecer a la familia de artistas se dedicó a la pintura pero es eso que normalmente cuando tú tiras un nombre de repente está asociado a su hija su hermana su prima su tía su maestra no era un maestro era una maestra solo que se cambia en el nombre porque se vende la obra masculina o sea yo si eso si pinto mejor que mi marido pero mi obra se vende más barata por ser mujer pues a mí me interesa cambiarme el nombre y vender bajo las siglas o venderla bajo un nombre masculino para cobrar más porque cobrar más barata la obra no solo implica que eres más pobre es que eso implica que también los materiales que son carísimos los materiales de pintura claro cada vez vas descendiendo la calidad de tu propia obra entonces nos interesa a todos vender cuanto más car mejor y entonces eso es lo que y normalmente van asociadas o sea tú descubres a una mujer artista y automáticamente te aparecen 5 o 6 asociadas y entonces pues eso al tirar de una pues como cuando tiras de un calcetín que están todos desordenados pues te sabes mario pues un armario desordenado lo sé porque depende de mis hijos ¿no? que tengo una calceta y salen 7 pues un poco igual esa es gracias nada una última pregunta ya la última ¿ves? que igual vale venga el bonus track hola hola qué gusto ¿cuántos años tienes? 9 muy bien yo no te quiero hacer una pregunta ¿ah no? ¿quieres cantar? ¿no? yo te quiero decir que llevo pintando desde los 4 años ¿ah sí, eh? ole enhorabuena o sea que llevas más de media vida pintando eso no lo puede decir todo el mundo ¿eh? y que me lo paso aquí muy bien contigo muchas gracias pues me alegro mucho de que hayas tenido ¿y qué pintas? ¿qué te gusta pintar? mujeres ajá muy bien la cara de la persona muy bien vas a ser retratista pues no lo dejes tú sigue eso es lo importante para mí también dejar referentes ¿sabes? porque claro mis referentes eran las Spaguel ¿qué es eso? porque sabéis que es verdad o sea me expliquéis qué referentes hemos tenido más allá de las folclóricas las supermoderos de los 90 yo eso soy de los 80 por eso lo digo y las actrices de Hollywood ¿quién ha tenido un referente laboral de lo que sea que no sea el arte del espectáculo? o sea el espectáculo en general nadie entonces claro para mí es importante encontrar referentes primero para mí luego para mi hija que también le gusta pintar y es abstracta y estoy muy orgullosa de que mi pequeña sea azot porque no es fácil así que bueno pues ahora sí la última pregunta camino ah mira se ha venido arriba sí cuando hice no pero cuando hice el curso un par sacaron los créditos y la libre configuración sí que me pasaron a a lo que es un par de bodega y sobre todo a taller de restauración pero no eso yo creo que es vamos es el tesoro mejor guardado ojalá la pregunta es yo creo que es cuando veo un cuadro es un premio lo que ha acabado de lo que es pues ¿qué es el momento? porque la guardia para el campo así pues claro el amor es agua es un par de bodega y hay un punto que ya es un par de bodega más antiguo que es un par de bodega el otro día pues imagínate porque claro yo llegué a los niños al prado y yo dije no voy a sentar el bosco y todo el mundo indignadísimo ¿por qué no vas a sentar el bosco? y yo porque el bosco no es para niños ¿sabes? y entonces me decían sí, hombre es maravilloso se llama muchísimo a tener muchas figuritas no sé qué digo porque el bosco no es para niños o sea ¿tú te has parado tres minutos a mirar lo que quitaba el bosco?